lo que te mencionaba, nos vamos a descargar en este complemento vamos a complemento, instalar complemento, esto es el complemento, profil de tool y lo instalamos y empezamos a abrir y así este es el icono que se al momento de instalar que se crea y para ello nos vamos y seleccionamos el D, en este caso estamos trabajando con esto seleccionamos el D y ponemos agregar ya tenemos el D y ahora lo que nos falta es agregarlo nada más a estas líneas para eso nos vamos aquí y seleccionamos, hay diferentes maneras para poder representar quizás si en caso próximamente lo utilices, se puede utilizar por línea, no solamente trazas una línea y ves el perfil de terreno, en este caso como es un volcán se nota claramente cómo está perfecto, perfecto sí, se nota dónde está cada uno de los puntos, es bastante útil y está bastante bueno dónde está y te da la ubicación sí, está súper interesante pero hay otra manera de que tú seleccionar polilínea en esta parte seleccionas el polilínea, lo que tenemos y ya, para ello, antes de ello tenemos que irnos a donde dice rutas seleccionamos primero esto, luego recién y ahí nos va a aceptar recién donde si no, no nos permite como te he mencionado, primero antes de ello, porque si ya estábamos por aquí no nos permitía seleccionar la polilínea, no nos permite pero si tú te seleccionas la ruta ahí sí, seleccionas y pones acá lo que es seleccionar polilínea y pones seleccionar, ahí sí te da la ubicación donde está desde el inicio ¿y eso hay cómo exportar de alguna manera este tipo de gráfico? hay una manera setting a ver, déjame ver hay una manera, ¿dónde está acá? a ver, debe ver alguna manera de guardarlo esto y si tuviera acá tenemos por ejemplo si tengo a la vez porque por ejemplo en ese volcán tengo seis tortugas marcadas tres machos, tres hembras ¿pudiera hacer una selección múltiple y que me salga allí diferenciado cada una de las tortugas? claro, lo practicamos quizá con la otra especie más mejor dicho con el otro individuo con la de hembras y vamos a ver cómo está saliendo imagino que sí debe ser posible eso y aquí para exportar en la parte inferior ahí tenemos para exportar y lo ponemos elevación y ruta y ponemos guarda y si nos acercamos a ver vamos a ver dónde estamos en documentos ahí tenemos aquí se guarda ahí ya está si en caso también lo puedes desactivar esta parte de aquí para que ya no se vea este perfil este perfil de X y Y desactivas nada más y de esa manera para poder exportarlo y que ya no te salga con esto con el X ni con el Y ah ok y desde ahí hay quizá cómo darle formato a eso para poner el tiempo o los meses o algo así o no porque veo como solamente hay información en el eje Y en el X ahora déjame ver solo hay una de esta a escala la distancia solamente no te da más que eso es una representación nada más no te da fecha y todo eso eso lo puedes hacer en otro programa en Excel hacer una representación como ya tenemos el shape con las elevaciones lo que hemos extraído las elevaciones con eso ¿no? sí así fácilmente se puede representar ya perfecto entonces quedamos en eso es útil para generalmente para visualizar cómo está la ubicación así a primera vista no tanto para hacer el análisis a profundo ¿no? sí exactamente eso más me va a servir para temas de planificación para las salidas de campo para ver qué tan la pendiente hay por allí en las sí la elevación esta espacio claro la tuta y eso claro esto es la pendiente ¿no? generalmente esto es lo que te representa aquí es la pendiente ¿no? y también aquí te da una tabla de pendientes y esto fácilmente se puede exportar también a Excel ¿no? para hacer una representación ya ok todos esos datos ya cerramos eso ¿no? ¿no? ¿no?